En el Estado de México, peregrinos que iban en bicicleta a la Basílica de Guadalupe, que buscaban llegar al Templo Mariano, por supuesto, para estar presentes el día 12, fueron embestidos, fueron arrollados cuando estaban en el kilómetro 5 de la carretera México-Tulancingo, a la altura del mercado de vehículos de Vallisco. Afortunadamente no hay reporte de víctimas mortales, no hay personas fallecidas, se informa de al menos dos heridos, elementos de la Policía Federal, paramédicos y de emergencias llegaron hasta este punto para atender la emergencia, afortunadamente y también milagrosamente no hay personas muertas, solamente estos dos lesionados, pero vaya, vaya atropellamiento el que se presenta esta tarde a peregrinos que buscaban llegar al Templo Mariano.